Hacia Lugia Ya no comenzaron a hablar que el diagrama, que no sé qué, que la frecuencia, ya me tenían loco, ya va ¿Vamos a desayunar ya, señor? Sí, sí Ya Hoy tenemos show en Cuenca y es la primera vez que voy a hacer un vlog Así que perdón si está mal el encuadre, no traje mi trípode Nada, llegamos hoy en la mañana, tenemos prueba de sonido a las 10 Hoy posiblemente el estadio esté lleno Así que no estoy nervioso, pero sí estoy muy emocionado por grabar en ese estadio Es la primera vez que lo voy a hacer, así que nada, ya os voy contando más cosas La vista que está muy bonita también Así que nada, chequen aquí, hay un espejo bonito Y nada, es la vista, es la que les voy a mostrar ¡Muy bien! ¡Madre! ¡Qué riquito! Ya está ahí, mi opinión ¡¿ya está ahí?! ¿Sí, ya está ahí? ¡¿Ya está ahí?! ¡¿En serio?! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Ese es el vlog? ¿Tendríamos que tomar un vlog largo hacia acá,? ¡A ver! ¡Claro! Tenemos la pirotecnia aquí, las luces allá. Todas estas calles son como medias antiguas, entonces se ve bien. Claro, sí, sí, estas calles precisamente es así como que lo... Porque pensaba de que irme para acá abajo igual con ellos es que es otro lugar, que es en el Puente Roto. Ya. No se me ocurrió la idea de probar unos defectos. Y nada, me gustó demasiado lo que hice. Y pues nada, me encantó, me encantó. Yo sé que esto va de ley en el video. Bueno, esta es otra parte que estoy pensando ver si va o no. Yo sé que aún no grabo nada del show, pero estoy tratando de tener ya algo listo. Y pues nada. Hay veces en las que trato de sacrificar un poco mi espacio para descansar, para probar cosas como esas y pues nada, vale la pena. Ahorita sí voy a ver si descanso un poco. Creo que abrieron las puertas hace una hora, pero ya hay gente adentro esperando. El concierto es a las 10, creo que faltan unas 4 horas todavía. Así que nada, estoy emocionado. Hoy se llena ese estadio. Lo que pasa es que ahora sí me dio un poco de nervios porque sí hay bastante gente. Pero nada, vamos a ver qué onda. No sé que nos va a ir bien. Y pues nada, nos vemos allá. Con la guitarra, ella va a marcar. Ya. Y marcaro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La gran campaña Street. Pues nada, vamos a ver. Coener. Caener. Coener. 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 Se me mostraba yo no lo sé, no tiene que ser mi plaza. ¡Qué me gusta más, que te diste tanto de nosotros. ¡Qué me gusta más! Quiero poner con las presentantes a la pica. Lo que me da un momento no ha terminado con el juez de Provati Pai. ¡Cantado! Con la vida de yo, con la vida de tu alma Si tú supieras cuánto amor a ti sea Con la vida de tu alma 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 Los Angeles en la vida Gu attachedie Se avertir Con la vida de tu alma Con la vida de tu alma Contrar amazing Tu tomes ¡Oye! ¡Parad Вас! ¡Chau, Sass! ¡ sectioni costosa! ¡Chau,lings! ¡Súper! ¡Súper!